Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Illusion of Time y continuamos la aventura, hemos conseguido el capítulo a Shadow, es la tercera apariencia de Will, tenemos al caballero y luego tenemos a Shadow, nos faltan dos capítulos, un capítulo o tres, no se muy bien, como veis aquí nos faltan dos estatuillas y vamos a usar los poderes de Shadow para deslizarnos por abajo por los muros de esta pirámide, a ver si nos acordamos de como nos han dicho que era. Nos acordamos de como nos han dicho que era el poder de Shadow, vamos a ver, no me acuerdo muy bien, tenemos que ver aquí, ¿quién nos saldrá? ¿Por dónde se licua esto? Bueno, pues al final hemos averiguado, claro, es un ítem, un poder que es un ítem, muy bien, esta no me caía, no me acordaba de esto. Vale, aquí que no, ¿eh? ¿Para abajo? Bueno, al lado de la escalera no. Bueno, tiene que tener las baldosas, tiene que poner las baldosas, tiene que tener los ladrillos, que ir para abajo. Hasta que estaba en objetos, hay cosas que tienes que saberlas, si no, mira aquí otro portal, a lo mejor nos dicen que tenemos que coger a Will, ¿no? O a Shadow, o a Caballero, vamos a ver a esta donde llegamos, un chico T. Pues aquí con Will. Podemos limpiar primero a los enemigos, con Shadow. ¡Hostia! ¡Uf! Vamos a ir a buena. Vale, aquí meto el licuado para arriba, ¿no? Pero para arriba no voy. Para arriba no voy. ¡Uf! Sonido a otra tumba, ¿no? La puerta de izquierda necesitamos a Will. ¡Vamos! ¿Y me licuo? Bueno, ahora tengo lo de licuado, ¿no? Yo al otro lado de antes, ¿no? Pero era un poco... Es muy bien el laberinto de esto, ¿no? Aquí. Y podemos estirarnos para abajo también. Vamos a investigar primero las escaleras. A ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Tenemos un barraco todavía pendiente aquí para un licuado, no está bien para abajo. Esto es un laberinto, ¿no? ¡Uf! Pensé que iba a atacar menos de ahí arriba. ¡Uf! ¡Uf! ¿y entonces protegerse? entonces protegerse la policora es salvarme de todos estos enemigos pásalo con él ¿a mí si yo tengo un punto? Guapo, ¿eh? ¿Sube? ¡Hostia, que sube! No sube, no sube, no sube. ¡Para ataque! ¡Fuerza aumenta! Una joya roja. ¡No! ¡No! Demasiado caro el precio de una joya roja. No me he bajado hasta aquí por una joya roja. Vamos a ver si podemos limparnos por un lado. Que merezca la pena. Y aquí podemos limparnos. Pero llegamos abajo, ¿no? A la joya. Hay otro camino ahí a la izquierda. A la del segundo. Bueno, parece que vamos a estar aquí un buen rato. Esta yo creo que es una de las mazmorras más largas del juego. O el tema de laberinto. ¿De aquí donde llego? Es claro, ¿qué que me diga aquí? Me diga que llega la joya roja otra vez. Es posible. No. No importa. ¿Qué significa eso? Ojo. Hay una litografía en la pared. En Dao dijeron que es jeroglífico. Intentemos quitar la litografía. Bueno, necesito toda la litografía entonces. No me acordaba, ¿eh? Tengo que quitar todas y hacer lo que pone el padre del diario. El padre de Will. El padre de Will. El padre de Will. El padre. El padre de Will. Y el padre. ¿La puerta a la pirámide aparece en la luz? ¿Las? ¿Se llevó a la puerta eso? Vamos a probarlo otra vez. ¿Era aquí? Ah, no, era delante de él. ¿Vale? ¿Te has aparecido el hombre? A ver, ¿eso qué es? Ese es el segundo. Son seis. ¿Nos faltan cinco? Vamos a grabar. Ya, no la grabamos. Vamos a hacer Shadow. De Shadow cogemos y nos hacemos Will. Y vamos a la puerta a la izquierda. Porque la segunda ya la tenemos. Mejor es por orden. No, no está aquí para la obra. Si vas por orden, pues entonces... Pero una cosa. ¿Cómo el padre de Will supo todo esto? Aquí está el portal. Vamos a Will por el tema de la rampa esa que hemos visto después del escalón. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Y sí. ¡Uy, había otro! ¿Tú? Una vez que le hagan los malos... nos tiramos no nos han engañado porque aquí es donde estábamos con una puerta ah vale, es lo que hicimos con Shadow vale pensado por más, tú tampoco me tiraría unas escaleras así habiendo enemigos no sé yo para estos no nos vamos a cargar los seis con el torbellino lo hacemos de vuelta la momia esa que se escucha me da un poco de... ala, ahora no lo cojo hola, ¿qué dices? va, bueno, voy a hacer un pozo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el poder de licuar, que lo tenemos. Repetitivo el trozo, pero bueno. Vamos a la tercera puerta por la izquierda, no vamos a complicarnos en el orden, porque si no luego nos perdemos. ¡Pam! Bueno, bueno, bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Build otra vez! ¡Pam! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene que bajar o subir? Estoy en el centro de la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Darme vida, hombre! ¡No me voy a dar ese esfuerzo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mam Kids! ostia espíritu quieres otra edad unas bolas que nos ponen para los tiburrios de la empajada de todos hemos bajado, vamos a subir y dos izquierdas para arriba vamos a hacer esta me quedo a la derecha que nos saca, que nos saca el espíritu joder, la bolita de los demonios, tío que vida tiene ¿me volvemos a bajar? sube, baja, sube, baja, sube, baja ¿ves? aquí aparece ya las combinaciones de enemigos me siento, muérete de una vez piensa mal y acertarás dice el reclam que si es tía, que no me acuerdo ni como volver ojo no, vamos a hablar de vida si, tenemos las 668 bolas esas pero tampoco vamos a sobrar me acuerdo del juego que los enemigos no podrían aparecer tampoco hay niveles tampoco hay niveles o sea, no podríamos subir de nivel los personas no es rollo ese que es normal bueno, aquí me han puesto batiburrio total de francotiradores no me acuerdo, es vale, esto es una vuelta estúpida ¿os dais cuenta? mira venga por aquí por aquí por aquí no hay nada aquí estas señoras hay tres uno no no puedo licuarme un poco hay algo uff y hasta llegar aquí con Will ahora me pierdo ¿sabes? aquí esta no lo he visto la acá tú también no other pues el pattern es Recursos fáciles del juego, ponemos el portal este porque no va a poder subir de nuevo. Y así tiene 3 minutillos para arriba y para abajo. Vamos a licuarnos, cogemos a Will, nos metemos en esa cuarta puerta. Recuperamos vida antes, claro. Vamos a ver la meta Gaia, que no lo hace, lo grabamos. Ahora sin enemigos, aparentemente. Alguno quedará por ahí. Es más fácil para abrir. Vamos a ver la meta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquivocados! ¡Lanza para ella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a perdonar a esos dos enemigos para que se queden... Tengo otra litografía, la piedra... No me la adornes tanto... Vamos a colocar las que tenemos hasta ahora, nos faltan dos. Vamos a pillar el diario del padre... El pájaro, el globo y el hombre septal. El pájaro, el primero... El globo y el hombre septal. Va por el orden de... Va por el orden de esto. Casi tremendo. El globo. Va por el sentado. Nos faltan dos. Para acabar... Vamos a ir otra de las estatuas que necesitamos. De las seis, tenemos cuatro. Vamos... Ahora si vamos a grabar... ¿Vale? Vamos a grabar... Vamos a grabar Shadow... Me gustaría que Frida participara un poco más en la dungeon, ¿verdad? No... No quiere decir... No quiere decir... No quiere decir... No... Volvemos con Shadow, vamos a la quinta puerta... Empezando desde la izquierda... La segunda por la derecha... No nos hemos equipado... Equipado... El licuamiento... El poder de Shadow... No entiendo por qué... El juego... Si el mundo de Super Nintendo tenía cuatro botones... ¿Vale? ¿Por qué el juego... Se emperra en usar sólo dos? Y los otros dos botones no sirven para nada... Los dos botones no sirven para nada... Dos botones... Para nada... Poder haber usado más objetos... Es que no entiendo... Me parece bien que los gatillos hayan usado a protegerse... Está bueno ya... No sé si es protegerse o algo... Porque no hace nada... Ah... Es buena para atraer los poderes... Sí, de verdad... Pero... ¿Qué decirte? Espera... Podemos usar otro botón... Vale... El juego está bien... Pero no se lo han... No han terminado perfeccionándolo... ¿Vale? Sí que está todo mal... Por ejemplo... Se ve un juego mucho más terminado... Y este... Me gusta... Me gusta mucho... Pero hay cosas que... Hostia... Se lo pueden haber currado... La verdad es que me estoy dando cuenta ahora... Después de los años... Que hay cosas que... Era muy mejorable el juego... Y tiene suerte... El juego tiene mucha suerte... Del tiempo en que salió... Y que no eran... Muy comunes... Ver... El RPG es aquí en... En Europa... Y que lo pusieron en castellano también... Con inglés... No nos hubieran marcado igual... A mucha... A la generación... Por ejemplo... Fue el segundo... Después de... Yo cogí con muchas ganas... Me encantó... Ahí está... El RPG del juego... Ahí está... Pero... Incluso... Lo... Lo podría poner casi como... A la par de ciertos manas... Hoy en día no... Es un juego bueno... Me gusta... Pero... Al nivel de ciertos manas... No lo pondría... Vamos a hacer el link... Para ahí... Y a ver dónde nos llegamos... No sé dónde... ¿Dónde puede parar esto? ¡Ojo! Lo tapamos... No sé si tengo la pantalla descuadrada... ¿No? No sé si tengo la pantalla descuadrada... No sé si tengo la pantalla descuadrada... Del... Del juego... La veo rara... Voy a comprarlo... En otro... En otro vídeo... Solo me faltaría... Que tuviera que repetir esto... Vale... Eh... Puedo un licuerno por ahí abajo... Que lleva la escalera... Y aquí también nos puedo un licuar... Aquí nos quieren engañar ya... Oh... Mucha momia... Mucha momia... No... No... Estás todo cito aquí... ¡Oh! Está todo cito aquí... visto el brillo el pico para no me digas que está aquí la quinta litografía o qué bien no creo que el enemigo que otro de los jrpg que tengo de de super nintendo con los que empecé realmente y fue el último juego de super nintendo que compré excepto fervor puedo hablar muy bien de estos dos incluso este me cuesta un poco hoy en día por eso bueno pero es bastante sencillo tipo ya está mucho mejor comparado con secretos humanos secret of evermore para mí no lo siento en su día ya lo dejé es un juego que no no me acaba de convencer no juegue mucho de oportunidades y demás pero no hay algo ahí en ese juego que no me gusta quizás demasiado tema de la quimio y todo el rollo acabado viendo en su día sería incapaz de jugar si ahora dejé en su día el último juego de super nintendo que tenía así de posible pero ahí está la gente la gustó también no sé yo digo lo menos todo fue el último juego de super nintendo y el juego más caro de super nintendo tengo pero mira hay una escalera escondida la veis tramposos ahora hacemos el licuamiento ese me da otra escala de aquí aquí he estado Aquí he estado yo La chica mira esta Este viene a este Este viene a este Y esta no ve a nadie Es curioso el detalle Le dan la espalda a la puerta Le dan la cara a la puerta Momias Sobre el Zelda No lo jugué en su día Y yo tengo que terminar todavía en mi canal Es que cuando con Super NES Mini O se me escapó La verdad No sé por qué Porque nos guiábamos mucho por las revistas Por la intracción Por el console y demás Y no sé por qué Zelda Pues se nos escapó Porque nosotros de revistas Mi hermano y yo O revistas de la NES De la NES Compramos alguna Super Juego Micromanía Alguna de estas que había Tenía pocas La mítica Hobby consolas Con el holograma De Mario 3 Eso es Esta es mi vida No sé por qué Zelda No lo acabamos de comprar No se me acuerdo de haberlo visto sin la cien Incluso A ver El primer celda Pues aquí hay otra escalera Estoy mareando con esta otra escalera Vale a ver Ojalá Necesitamos alguna Ole El primer celda La que tuve fue Fue el El Link's Awakening De Game Boy Y la versión de YX Y fue un poquito antes La Game Boy me la compré Cuando estaba Creo que fue el año de El año siguiente O el mismo año de Siete off mana Y Donkey Kong Creo que fue el año siguiente O sea si Donkey Kong Country Y de ahí Vamos a grabar antes Y de ahí ya está Luego ya salió El 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 64 Entré con lo que hay No está ahí De la salida Y ya está Bajar al max Todos los celda Después han venido En fecha de De lanzamiento En consola grande En portátil No Me quedaron unos cuantos Por hacer Pero si No sé por qué No juegué Tampoco que se haga Metro Y tampoco juegué Super Nintendo Anda Hacia izquierda Sin hacer ruido Vale Está bien No te muevas Perdón ¿Qué son estos? ¡El chacal! Conozco toda la historia De tu aventura Voy a hablar De una antigua Biotecnología Que usa una luz De un cometa No se ve que eras tú Con el poder De cambiar la forma De tu cuerpo Puedes conseguirlo todo La gente se arrodillará A tus pies Es natural Que el rey Edward Te haya inducido A hacer esto ¿Mi padre? Sí Después de todo Así son los reyes Él haría cualquier cosa Por tener más poder Sería hasta más diabólico Que un mercenario Como yo Basta En cualquier caso Mientras yo gane dinero Todo va bien Ven conmigo Al castillo de Edward Suena una voz En la cabeza de Will Will Toca la flauta Will ¿Vamos a hacer que es más Usaría este cuchillo? ¿Qué lo va a usar? ¿Tú quieres que usar? Vamos a usar Real Buen momento Para tocar la flauta Por eso Estoy amenazando A Caray con el cuchillo Yo no hago nada Qué cruel es esto ¿No? Hoy en día veríamos Este nuevo juego Will ¿Por qué hay tanto odio? ¿Yo? ¿Yo? ¿Que se quema? Perdona Estoy triste Haciendo lo mejor Para salvar el mundo Al principio Solo quería encontrar A mi padre Pero por alguna razón Ahora es una prueba Pero yo No me arrepiento De haber venido A este viaje Vamos a encontrar La quinta estatua mística ¿Dónde nos encontramos La chica? Vamos a ver El diario del padre ¿Eh? El Will Falta el otro pájaro ¿Vale? ¿Vale? Acá está Dicho ya estoy Ahora no me acuerdo muy bien Se han abierto las bocas Se escucha un ruido Desde la entrada Vamos cara Me quemo a los pies No quería La reina es momificada La primera vez Aparece Eh Espera 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 Amigo Que no sean como los vampiros Que no me acuerdo No se que me ha dicho No habla mucho No me lo dice Oh ya lo he grabado dos veces Vale Acostado así Vamos a por Lo que nos venga Después de la pirámide Los jeroglíficos Conseguidos Entramos A ver que hay Nada bueno Hostia La faraona Ey no le damos Me ha matado Que dices Tío Atracción máximas Atracción máximas No sepa que venía aquí No sepa que venía aquí No sepa que venía aquí Vete 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 Ya Palsa No sepa que venía aquí Tranquila Se quedó A ver, pasamos del gusano que era una mierda de enemigo a esto, tío. Ops. 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 se le puede pegar hace que hay uno que se le puede pegar ¡Suscríbete al canal! ¡Muerta! ¿Cómo puede costar un enemigo tanto, tío? Para derrotar al espíritu del albino y conseguiste una estatua mystic. ¿Cómo puede conseguir...? Costar un enemigo tanto y otros tampoco. Es que los vampiros y este enemigo... No entiendo yo. No entiendo. Mira los huesos del otro. Oye una flauta que venía de la flauta. La misma que escuché en la prisión de Castillo de Edward. ¡Will! Lo estás haciendo muy bien. ¿Te has llegado tan lejos? ¡Padre! Estoy en la torre. Trae las cinco estatuas místicas a la torre. Las estatuas que has reunido son la clave del destino de la humanidad. ¡Will! ¡Deprisa! El cometa se acerca. La voz de la flauta deja de hablar y desaparece. Parece que ha sucedido algo terrible de lo que no sabemos nada. ¿Qué hacer? Me dijo que fuera la torre de Babel. Pero es esa pequeña isla. He oído decir que Neil ha construido otro avión. Parece que vuela hacia la ciudad del desierto. Volvamos allí. ¿Vale? Pues entonces nos falta un capitulito para acabar el juego. Pero eso lo vamos a dejar aquí. En el siguiente... Pues eso. El final. Si os dais cuenta ya tenemos hasta los veinte... Los veinte... Los tres cuadros si queréis. Supongo que serán veinte bolitas de vida. Así que en el siguiente será el final del juego. Un juego que me ha costado mucho este enemigo de la pirámide. La verdad. Punto a los vampiros. Son enemigos que... O sea. No son difíciles. Cuesta. Cuesta es difícil. Si. Pero quiero decir. Sin medicinas. Sin hierbas. Sin nada. Y cuesta bastante. Y lo de la vida. Bueno. Pues los ochocientos puntos esos que tenemos ahí arriba. Hay que poner el corazón. No sirven para nada. Porque al final tienes que reiniciar el combate. Y que la verdad. Al final no. De cuentas. No sirve para nada. Pero hay otros enemigos. Como el gusano de la muralla china. Que pues que no. Ni nos tocó. O sea. Han enemigos muy facilones. Y hay enemigos que son muy difíciles. Y que no entiendo por qué hay tanta diferencia entre uno y otro. Porque vamos. Te metes en un celda. Te metes en otro juego. Y te cuesta. Seguir todos malos. Tenían enemigos. Super difíciles. Llegabas con nivel. Y te los pasabas. Pero eran enemigos que. Bueno. Que hacían frente. Hay unos que sí. Y otros que no. Pero no sé. Esto es sobrehumano. Algunos enemigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Se ha dejado de like. Delusion of Time. Aquí en el canal. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.